Son las 22 horas con 8 minutos. Vamos a mostrarles a ustedes a continuación un audio que devela la forma en la cual algunos malos políticos están haciendo y deshaciendo, están abusando del cargo del mandato que les ha conferido el pueblo boliviano. A continuación van a escuchar a ustedes un audio al cual hemos tenido acceso, en el cual se escucha a un diputado del Movimiento al Socialismo negociar la suma de 200 mil dólares americanos. Sí, hablamos de 200 mil dólares americanos que pide inicialmente el diputado del MAS, Ángelo Céspedes, a el exdirector de Macruz, el señor Johnny Bobliss. En el audio se escucha cómo negocian, Ángelo Céspedes pide 200 mil dólares para llevar adelante como él mismo lo dice, un show mediático para tratar de desprestigiar a determinada autoridad que se encuentra en funciones. Pero lo que es llamativo y preocupante y lo que sin duda alguna tendrá que merecer el pronunciamiento del Procurador General del Estado es que Ángelo Céspedes en esta conversación que ustedes van a escuchar a continuación dice, yo tengo muy buenos nexos, un telefonazo al Procurador General que es Wilfredo y lo hacemos zapatear. Va a escuchar ustedes esta conversación y luego vamos a hacer algunas puntualizaciones respecto a la forma en la cual algunos malos diputados están haciendo su negocio, están haciendo plata con el mandato que les ha conferido y con los famosos PIE, las peticiones de informe escrito o de informe oral. El diputado Ángelo Céspedes pide inicialmente 200 mil dólares, el señor Johnny Bobles que es un emisario de la entonces alcaldesa Angélica Sosa le negocia el monto y le dice que partan en 100 mil dólares a lo que Ángelo Céspedes el diputado del MAS dijo que para nadie quedemos en 150 mil. Vamos a escuchar este audio. ¿Cómo anda compañero? Buenas noches. ¿Tú te alejas? ¿Tú te alejas? No, no, yo sigo el estamos. Ustedes son al serio. ¿Tú te alejas? No, no, yo sigo el estamos. Ustedes son al serio. Hola, tranquilo, súdale un poquito de volumen. Súdale un poquito de volumen. A ver. Usted tiene sus accesores. ¿No ves? Elio, haga usted que es lo que yo quiero que te diga. Que me, que usted pase en el... Ya. ¿La línea que es lo que quieren que yo haga? No, a mi costado. Tenemos alguna situación de... De este... De este personaje. Alguna... Alguna idea, alguna cosa. De este Johnny. Alguna... Alguna idea, alguna cosa. De este Johnny. De alguna manera. No tiene nada. Es como de... ¿Ves? 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 Vale. Venga, Ángelo. Hola. Arqui. 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 Buenas noches. A ver. Estoy aquí arquitecta con el Ángelo el Diputado. Estoy aquí arquitecta con el Ángelo el Diputado. Lo voy a poner para que él escuche en altavoz arquitecta. Estamos yo y él nomás. Ya no se preocupen. Ángelo. A ver. Coméntenle esta la que te he tenido. Hola. Mi querido Ángelo el Diputado 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 el Diputado. No entiendo. Oye. No me dan cuenta que hay de mentir que hay liderazgo de las mujeres. Y el Ángelo el Diputado 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 el Diputado. ¿Ya? Por favor. Ya, ya. Gracias. Ya. Ha visto que yo no miento. Si. Por eso yo la he dicho. A mi me gusta asi. Aja. A ver. Ay. ¿Cómo entonces hacemos la catipo? ¿Cómo entonces hacemos la catipo? Ya le estoy para que haga esta conferencia de penca. Y ahí ya se dejan eso. Y la cosa es buscarle cositos para esto, apunto se lo pueda sin habitar. Ya a los abogados me han hecho que esté struckada. Yo voy a hacer mi show. Yo lo hago. Yo soy el único estado que está sobresaliendo de este sitio real. Tengo muy buenos nexos. Yo trabajo directamente con el Procurador. Tengo muy buenos nexos. Yo trabajo directamente con el Procurador. Un telefonazo al Procurador y nada que es Wilfredo. Procurador y nada que es Wilfredo. Hacemos zapatear. Un telefonazo al Procurador y nada que es Wilfredo. Hacemos zapatear ya. ¿Vos tenés en la contraloría algo? Todo. ¿Vos tenés en la contraloría algo? Todo. ¿Tenés ahorita o no? Claro. ¿Ah? Todo, donde usted quiera. ¿Tenés ahorita o no? Claro. ¿Ah? Todo, donde usted quiera. ¿Seguro? ¿Ya? ¿Qué le digo a ella? ¿Cómo? ¿Cómo las figuras? Voy a quedar medio mal si yo voy a... a quitarla, limpiarme más huevada. Bandera, 20 banderas, 50 mil cosas. Bandera, 20 banderas, 50 mil cosas. ¿No? No, por una o doscientas banderas, Yolo. ¿Ah? Por una o doscientas banderas. Por una o doscientas banderas. Por una o doscientas banderas. Por una o doscientas banderas, Yolo. ¿Ah? Por una o doscientas banderas, Yolo. ¿Ah? Puta madre. No sé. Mira, yo lo, yo lo lanzo. ¿Yolo? Yo lo, yo lo, yo lo lanzo. ¿Yolo? Pero... Lo veo si es... Yo lo, yo lo lanzo. ¿Yolo? Pero... Lo veo si es... Este... No, ya. Si queremos decir, yo le voy a decir, a ver... Yo te quiero que no sé, hermano. No, ya. Si queremos decir, yo le voy a decir, a ver... Yo te quiero que no sé, hermano. Velo vos, pues. Seamos más... Más realistas, pues. Con la banderota. Al ser más realistas, queridos bañeros, partamos de cien. Con la banderota. Partamos de cien. Con la banderota. Yo le digo, yo le digo, yo le digo, mira, ahorita se necesita la cien tableta para hacerlos, pero hacerlos tronar. Ahorita se necesita la cien tableta para hacerlos, pero hacerlos tronar. Entonces quedamos así, Ángelo. Entonces quedamos así, Ángelo. Ya, después yo hablo con vos para los otros. Vean ustedes, ese es el audio, esa es la calidad de autoridades que tenemos. Una negociación como si estuvieran yendo a comprar pan, como si estuvieran yendo a comprar gaseosas. Vamos a tratar de contactarnos en estos momentos con el diputado Ángelo Céspedes. Por eso, ojalá tengamos la suerte de que nos vaya a contestar el teléfono para preguntarle de qué se trata todo esto. Porque se escucha su voz, se escucha la negociación que tiene con don Johnny Bobles. Bueno, nos ha desviado la llamada del diputado Ángelo Céspedes. Vamos a buscarlos de toda manera este martes al diputado para tratar de conocer su versión y poder... nos está desviando la llamada. Terrible, terrible, sin duda alguna, terrible. El audio es bastante claro, ¿no? Se escucha la forma en la cual se negocia 200 mil dólares, como hablar de 200 bolivianos. Un diputado que gana 20 mil bolivianos, es decir, gana 3 mil dólares al mes. En todo el año ganaría 36 mil dólares, digamos, más su aguinaldo 40 mil. Y por iniciar, como él mismo dice, un show mediático, pretende cobrar 200 mil dólares. Baja luego a 150 mil dólares. Si podemos hacer pantalla compartida, por favor, con el video. El emisario de la señora Angélica Sosa. O sea, queremos pensar que este es un audio que data ya de varios meses atrás, teniendo en cuenta que Johnny Bobles ya no está en estos momentos en función. Angélica Sosa está detenida en la cárcel de Palma Sola. Sin embargo, Ángelo Céspedes ha asumido como diputado nacional hace tan solo dos años atrás. Eso quiere decir que este audio no podría tener una data más de dos años. Más allá de que fue ayer, fue hoy o fue hace unos meses, el contenido del audio, lo que se escucha en el audio. Es más, imagínese usted que estemos frente a un diputado que dice que agarra el teléfono, le llama al procurador, que sea otra persona que vamos a buscar este martes, lo llama al procurador y hace zapatear al que sea. Es decir, en manos de quién estamos, no es posible que aquí se pretenda manejar la justicia o se pretenda manejar algunos hechos investigativos o se pretenda dirigir el criterio de la población a través de aquellos que van a pagar o a través de aquellos que tienen la posibilidad de agarrar el teléfono. Déjeme en pantalla compartida, por favor, porque él dice que no solamente tiene buenos nexos. Si podemos adelantar donde habla de Wilfredo Chávez, por favor, que es casi al final, dice que un telefonazo al procurador general que es Wilfredo y lo hacemos zapatear. Es decir, es así como se maneja la procuradoría. Vamos a preguntarle al procurador si es cierto que el diputado Ángelo Céspedes trabaja directamente con él, porque él dice yo tengo buenos nexos. Yo trabajo directamente con el procurador y le pregunta Johnny Bobles, que es el exgerente de Macruz, vos tenés en la Contraloría algo y el diputado Ángelo Céspedes le dice todo donde usted quiera. Es decir, si esto es cierto, si el diputado Ángelo Céspedes está manejando la procuradoría, la Contraloría o todo aquel que alguien vaya a contratarle, de verdad que estamos peor que antes. Este es un tema que no solamente tiene que ser abordado por el Ministerio Público, tendría también que intervenir la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para tratar de establecer. Primero, ¿cuántos pies? ¿Qué son los pies? Son las peticiones de informe escrito orales. ¿Cuántos pies ha pedido hasta ahora el diputado Ángelo Céspedes? ¿Cuántos pies han provocado una denuncia del diputado Ángelo Céspedes en la fiscalía o en las fiscalías? ¿Qué pasó con el caso BRT? Porque Ángelo Céspedes, que conversa con Johnny Bobles, fue una de las personas que presentó una denuncia contra Angélica Sosa por el caso de Macruz, pero como por arte de magia, luego no la retira la denuncia, pero no se apersona más ante el Ministerio Público. Tendrá que ver esta conversación, esta negociación entre Ángelo Céspedes, Johnny Bobles y se escucha a Angélica Sosa, aunque no se la escucha negociar, se escucha que le dice que lo ha enviado a Johnny Bobles para tratar de conversar con su persona. Este es un hecho terrible, lamentable, ustedes escuchaban al principio, hay cierta desconfianza, si volvemos al principio del video, entre Ángelo Céspedes y Johnny Bobles cuando empiezan la conversación porque el uno al otro se pide el teléfono, ¿no? Y bueno, le dice, estamos entre personas serias. 200 mil dólares americanos por iniciar un show mediático, por iniciar una serie de peticiones de informe a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a seguir con este tema este martes, vamos a buscar al diputado Ángelo Céspedes, vamos a buscar al Procurador General del Estado, vamos a preguntarle a sus colegas parlamentarios si así es el modus operandi de todos los asambleístas nacionales, es decir, cobrar para no investigar a determinadas personas e instituciones, cobrar para no canalizar una petición de informe escrita, una petición de informe oral, es terrible, ¿no? Y es un diputado del movimiento al socialismo. Aquí presentamos una denuncia también, un audio también, contra el exsecretario de Salud de don Luis Fernando Camacho, que ahorita está prófugo de la justicia. Esperemos que la Fiscalía vaya a abrir un proceso de investigación, más allá de que sea culpable o no sea culpable don Ángelo Céspedes. Tiene que responder y tiene que decirle al país qué quería decir cuando habla de estos 200 mil dólares, de estas peticiones de informe, de hacer zapatear con un telefonazo al Procurador General del Estado, con señalar que él maneja o tiene gente en la Contraloría General del Estado. Hemos tratado de contactarnos con el diputado Ángelo Céspedes, sin embargo, en dos oportunidades nos ha rechazado la llamada que hemos realizado de manera pública. Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar luego de esta pausa con el ministro de Hidrocarburos, Don Franklin Molina, que se encuentra aquí ya en los estudios de DTV en la ciudad de Santa Cruz. No se vaya, ya regresamos.